Ya ya se está grabando, a ver, vamos a abrir el archivo Muy bien, hoy ya toca ya la semana 5, ya estamos empezando la semana 5 A ver Si, no se olviden de marcar su asistencia rapidito Y yo ya voy empezando a presentar la pantalla para que podamos hacer la clase Muy bien, ¿me confirman si se ve? Si, profe, si se ve Ya, genial, bien, a ver, semana 6 me dicen, a ver, esta fue semana 1 Hoy es viernes, 2, 3, 4, 5, ah, ok, 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 toca la semana 6 Si, gracias, gracias, gracias Si, con este salón he tenido ese lapso Vamos a ver A ver Pero entonces con la semana, con el lunes Hemos visto la semana 5 A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es esto? Primera Segunda, que ya la comamos, tercera, cuarta, quinta y sexta, ¿no? Ya Lo que pasa es que la dicté desde el otro lado Ya, vamos a Rápidamente El archivo está por acá Vamos a tocar hoy día ya la oferta y la demanda Cada una por separado Las funciones que corresponden, ¿no? Mientras tanto les voy hablando No es necesario Tener esto Desde la demanda, ¿cómo es que se operan las variables, no? ¿Qué cosa afecta a la oferta? ¿Qué cosa afecta a la demanda? Y por la parte de la oferta también Vamos a ver cómo se afecta Vamos a ver que la tecnología, los costos, mano de obra Son variables que afectan a la oferta Y por otra parte, finalmente vamos a ver la elasticidad La elasticidad del precio de la demanda Que es como la medida en la cual reacciona la demanda Ante cambios en el Ante cambios porcentuales en el precio Ya Vamos a ver Está un poco lenta la máquina Bueno Entonces, este La semana pasada ya hemos visto los sectores productivos Esta semana viene eso Y la siguiente semana viene El tema del mercado, ¿no? Que es donde ya se encuentran Tanto la oferta como la demanda Se encuentran en el mismo mercado Y así es como se van a determinar los precios Muy bien A ver, a ver Entonces A ver Esta máquina está un poquito lenta Y este, bueno Entonces la demanda La definimos como Es una función Ustedes ya están viendo en álgebra funciones Ya saben lo que es Y entonces la demanda Tiene esa característica ¿No? Lo vamos a poner Ustedes también recuerden siempre Entrar a la aula Moodle Acá está Se define como una función Que relaciona a dos variables Principalmente Ya el precio Del producto Y la cantidad demandada Pero además vamos a ver Que la función de demanda Tiene otras variables ¿No? Esas otras variables Van a ser por ejemplo Los gustos Preferencias De los consumidores Publicidad Moda Precio de los bienes sustitutos Precio de los bienes complementarios Y ellos van a tener Una determinada relación Con la Con la función Ahí que está Ya está Ahora sí Vamos viendo Ya está Listo Vamos a ponerlo un poco más 70% Y lo ampliamos por acá Ya Listo Entonces tenemos la oferta Y la demanda Se encuentra en el mercado Como les mencionaba Son la oferta La demanda Y la demanda Son las distintas cantidades De un producto Que un consumidor Puede y desea Adquirir ¿No? Entonces ya saben Un agente Económico Es un demandante Siempre que pueda Siempre que quiera Primera condición ¿No? Primera condición Quiere comprar algo En el mercado Y segunda condición Puede adquirirlo ¿No? Entonces tiene la capacidad Adquisitiva Entonces por eso Relaciona La cantidad Del producto Y precio Del producto Y aquí dice Cetrisparibus Profe ¿Qué es eso? Me está hablando en latín No entiendo Ya Cetrisparibus Es la condición Que en economía Lo utilizamos bastante Y que ustedes En ingeniería Matemática Lo van a conocer Por ejemplo Con el nombre De derivada parcial ¿No? En economía Le llamamos Cetrisparibus A esa condición Que asumimos Que las otras Hay otras variables Que van a permanecer Constantes No se van a mover ¿Ya? Bueno Entonces de esta manera Cuando una persona Demanda algo Significa que Desea comprarlo Pero además Puede comprarlo ¿No? Y ya tiene todo listo Como para Realizar la compra Entonces la cantidad Demandada Por otra parte Que es distinto A la demanda Ojo Ya estoy avisando Es distinto Hablar de demanda Que hablar de cantidad Demandada Que es la cantidad Demandada Es aquella única Cantidad Que un consumidor Desea Y puede adquirir A un precio Y periodo determinado Por ejemplo Esta persona A 6 soles 50 El precio De 6 soles 50 Quiere comprar 5 kilogramos De pollo Por semana Entonces su cantidad Demandada Es de 5 Kilogramos De pollo Pero ¿Qué pasa Si sube el precio? Digamos a 8 soles Entonces ya Desea comprar Solamente 3 kilogramos De pollo De la semana Entonces su cantidad Es un número Específico Como se dan cuenta La cantidad demandada Puede ser 5 La cantidad demandada Puede ser 3 Dependiendo del precio En cambio Cuando hablamos De la demanda Hablamos de toda La función Ustedes ya saben Que una función Es un conjunto De pares ordenados Es un conjunto De valores De cantidad Y de precio E incluso De otras variables Que ya vamos a ver Ya Acá está justamente A continuación Las veo Vamos a ver Los factores Que afectan A la demanda ¿Cuáles son? En primer lugar El precio Del producto Está incluido En la función De la demanda Pero también Tenemos otras variables Por ejemplo El ingreso Del consumidor Gustos y preferencias Precio De los bienes Complementarios Precio De los bienes Sustitutos Moda Población Expectativas Del consumidor Etcétera Otros más Entonces yo les pregunto En primer lugar ¿El precio Tiene una relación Directa O inversa Con la cantidad Demandada? ¿Usted qué dicen? Eso ya lo hemos tratado Pero A ver Vamos a ver Sus respuestas Inversa Ya Muy bien Muy bien Exactamente Eso ya lo recuerdo Que lo vimos el domingo Precisamente Acá el precio Ha subido Por ejemplo En esta situación Que les hemos puesto Aumenta el precio A 8 soles Y la cantidad Demandada Disminuye De 5 a 3 kilogramos Profe Siempre Aumento del precio La cantidad Demandada Disminuye Ya Muy buena Muy buena tu pregunta Hay excepciones ¿No? Hay solamente Dos excepciones Que si no les dicen Nada No existen ¿Ok? No están en el problema ¿Cuándo es que Se va a darse Una relación directa Entre precio Y cantidad demandada? Cuando hablamos De bienes Giffen O bienes Veblen Recuerden Son los dos Bienes Giffen Y bienes Veblen Muy bien Muy bien Entonces Atentos con eso Pero en general Si no les dicen nada Relación inversa Luego El ingreso El consumidor Se relacionará Directa O inversamente Con la demanda Ustedes ¿Ustedes qué dicen? Directa Ya Muy bien Muy bien Muy bien Los demás No saben No opinan Como en las encuestas Bueno Tampoco respondan Al azar La votación No se espera Eso tampoco Ya Muy bien Puede ser inversa Efectivamente Puede ser inversa Dependiendo De si hablamos De qué tipo De bienes ¿Cómo se llaman Los bienes Según los cuales El ingreso El aumento Del ingreso Provoca una disminución De la demanda Hablamos de los bienes Lo vimos El domingo ¿Ah? No 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 Lo vimos Inferiores Muy bien Muy bien Así es Los bienes Inferiores Son aquellos La menudencia Transporte público Eh Ropa de segunda mano La margarina ¿No? Todos esos son productos Que cuando aumentan Nuestra capacidad adquisitiva Nuestro sueldo Entonces vamos a Demandar menos Porque son de Baja calidad Son inferiores Entonces Esa es la característica Si no dicen Nada del problema Pueden asumir fácilmente Desde que hablamos De un De un bien Normal O superior Relación directa En cuanto a gustos Y preferencias Obviamente tendremos Una relación directa ¿No? A mayor gusto A mayor preferencia De los clientes De los consumidores Habrá una mayor demanda Consecuentemente También tenemos Una relación con el precio El bien complementario A ver ustedes ¿Qué dicen? ¿Qué pasará? ¿Qué relación hay Entre el precio De un bien complementario Con la demanda Del otro bien? A ver, a ver A ver, a ver Lo escucho Lo leo Es un poco más difícil No es tan obvio No es tan obvio Tampoco se trata de adivinar Por ejemplo Por ejemplo Pensemos en el Muy bien Muy bien Que es inversa Efectivamente Pensemos en el Pan con mermelada Por ejemplo ¿Ya? Son complementarios ¿No? La mermelada Nadie está con su cuchara Comiendo la mermelada Como si fuera mazamorra Necesitamos acompañarlo Con un pan Entonces son bienes complementarios ¿Qué pasa si sube El precio del pan? Si sube el precio del pan ¿Compraremos más pan O menos pan? Menos pan Muy bien Entonces hasta ahí Todo bien Hasta ahí Todavía no hemos llegado A la conclusión Estamos hablando todavía Con el mercado del pan Entonces si compramos Menos pan ¿Compraremos más O menos mermelada? Menos Menos mermelada ¿No es cierto? Si compramos menos pan También compramos menos mermelada Y entonces Lo que ha ocurrido Es que aumentó El precio del pan Que es el bien complementario Y disminuyó La demanda De la mermelada Esa es la figura ¿Se entiende? Aumenta el precio Del bien complementario Disminuye la demanda Del bien en cuestión ¿Sí? Muy bien En cambio con el precio De los bienes sustitutos Sucede al revés ¿No? Tenemos una relación Directa Aumenta el precio Del bien sustituto Aumenta La demanda del bien Entonces A ver A ver A ver Por ejemplo Por ejemplo Si es que queremos Endulzar nuestra agua ¿No es cierto? Con azúcar rubia Como siempre Vamos al mercado Y nos damos cuenta Con que no hay azúcar Entonces podemos De repente O mejor dicho No es que no haya azúcar Sino que ha subido El precio del azúcar ¿No? Entonces Ha subido a 10 soles Digamos el kilo Un disparo ahí En la En el precio del azúcar Entonces ¿Qué es lo que haríamos? De repente optaríamos Por comprar miel De repente Stevia ¿No? Algún otro edulcorante Entonces Eso implica Que el aumento Del precio del azúcar Que es el bien sustituto Hace también Que aumente La demanda De otro bien ¿No es cierto? Del bien con el cual Es sustituto Entonces relación Directa El precio del bien sustituto Tiene relación directa Con la demanda Del bien en cuestión Con la moda Igualmente ¿No? Aumenta la moda La publicidad ¿No es cierto? Y entonces Ya tenemos Un aumento En la demanda Con la población ¿Qué pasará? Aumenta la población ¿Y qué pasa con la demanda? ¿Ustedes qué dicen? Relación directa Inversa Aumenta ¿No? Relación directa Muy bien Muy bien Sencillo Sencillo Así es Ajá Veamos las expectativas Del consumidor Respecto a las expectativas Del consumidor También ¿No? Si el consumidor cree Que el precio De un producto Va a aumentar En el futuro Entonces compras más Hoy Hoy ¿No es cierto? Porque evitas Que comprar caro Y si ves que Si crees Tienes la expectativa De que el precio Va a bajar Entonces Ya esperas Te esperas Cuando compras hoy Si no esperas Para comprar mañana Entonces disminuye la demanda Y así sucesivamente Expectativa es para comprar Es comprar para evitar alzas Por ejemplo ¿No? Es un tipo De expectativas ¿No? Expectativa de cómo va a ir Evolucionando el precio Del producto También la publicidad También la publicidad Etcétera Entonces acá tenemos Tenemos una función Que tiene varias variables ¿No? Tenemos Vamos a Vamos a ir abriendo nuestro Una pizarrita Para hacer una Una pequeña comparación Con los temas Que ustedes Con los que ustedes Están más familiarizados A ver A ver A ver Ya Variables ¿No? Empezando con el precio El ingreso del consumidor Gustos y preferencias Precios y bienes complementarios Etcétera Etcétera Entonces tenemos Una variable dependiente Y muchísimas variables Independientes ¿Cómo graficamos esto? No se puede ¿No? Incluso teniendo Si volamos todo esto Nos quedan todavía Tres variables independientes Más una dependiente Necesitamos cuatro dimensiones Volamos todo esto Nos quedan todavía Dos variables independientes Y una dependiente Los gráficos en 3D En realidad son muy poco Informativos Es difícil entender Interpretar un gráfico En tres dimensiones Hasta cierto punto Diríamos imposible Entonces nos quedamos Solamente con Cantidad demandada Y precio Entonces eso Es lo que nosotros Graficamos Y al asumir Que el resto Se mantiene constante Es lo que les hablaba Hace un momento ¿No? En la condición Ceteris paribus Todo lo demás Se mantiene constante ¿Ya? Eso es Eso es hablando En castellano ¿Ya? Y entonces obtenemos La cantidad demandada Igual Una función Que depende solamente Ya del precio ¿Entiendes bien? Entonces nos damos cuenta De que La demanda Tiene pendiente negativa Así como se ve acá ¿No? Cantidad demandada Va a tener la forma De a menos B por precio De x Donde a es la demanda Autónoma B es la pendiente De la demanda ¿No? Mejor dicho Menos B Es la pendiente De la demanda ¿No? Porque es negativa B de por sí Es positiva Solito Obviamente Y acá se observa Pues la ley De la demanda ¿No? Que nos dice La ley de la demanda Que existe Una relación inversa Entre el precio De un producto Y su cantidad Demandada Con la condición Ceteris paribus ¿No es cierto? Entonces si todo lo demás Se mantiene constante Aumenta el precio Y tendrá que disminuir La cantidad demandada Por ejemplo Acá tenemos Una ecuación ¿No? Cantidad demandada Igual 13 menos 2 Veces el precio de x ¿Qué ocurre? Que cuando el precio Es 1 Tenemos 13 menos 2 Por 1 11 13 menos 4 9 13 menos 6 7 13 menos 8 Va a ser 5 Entonces Graficamos esos pares Ordenados 1, 11 2, 9 3, 7 Y 4, 5 ¿No? En esta gráfica Que ya les había comentado Ya les había comentado Que la variable dependiente En economía Lo solemos graficar En el eje horizontal La variable independiente En el eje vertical ¿No? Entonces un poco al revés Acá A ver acá Profe Si es inversa Porque es una línea recta Su gráfica Claro, claro O sea Bueno Mira A ver Vamos a explicarlo eso Muy bien, muy bien Está buena la pregunta A ver El hecho de que El hecho de que sea la demanda El hecho de que haya una relación inversa No implica que no vaya a ser una recta Ojo Ah, ya tú me dices ¿Por qué no es así de repente? ¿No? ¿Por qué no es una hipérbola? ¿Por qué? No estamos hablando Necesariamente De una relación Inversamente Proporcional No es el caso ¿Ok? Es por eso Simplemente Relación inversa No necesariamente Proporcionalmente Pero sí inversa ¿Puede ser proporcionalmente? Sí Sí Esto también podría ser una función de demanda Pero no necesariamente Podría ser así también Una recta ¿Ya? Esto sería una relación también directa Si es que pasa por el origen Es una relación directamente proporcional Si no pasa por el origen Es una relación directa Simplemente ¿Sí? Entonces, claro Cuando hablamos de demanda Va a ser negativa Recuerden Siempre que hablemos De un bien normal Ordinario No un bien gifen No un bien veble ¿De acuerdo? Siempre considerando esa situación Entonces Entonces Justamente De eso íbamos a hablar un poco De la forma de la función Aunque todavía Todavía vamos a esperarnos un poquito más Primero entendamos Entendamos Ya Esto de acá Sí, claro Si no dicen nada Entonces Se asume que es un bien ordinario Un pendiente negativa ¿Ok? Muy bien Y ahora sí Vamos a ver algo más interesante Que vamos a distinguir Ya hemos dicho Yo les anticipé Hablar de demanda Es distinto a hablar de cantidad demandada Entonces vamos a ver Qué es lo que sucede Miren Podemos hablar de cambios En la cantidad demandada ¿Qué implica esto? Implica que va a cambiar El valor De QD Va a cambiar este valor Porque ya hemos visto Que cantidad demandada Es un número Es un valor Para la cantidad Surgen entonces Estos cambios En la cantidad demandada Solamente Por variaciones En el precio Del producto No hay otra variable Ninguna otra Que directamente Efectúe cambios En la cantidad demandada Solamente El precio Solamente el precio Produce cambios En la cantidad demandada ¿De acuerdo? Se muestra gráficamente Como movimientos De un punto a otro Sobre la misma curva De demanda ¿Ya? Entonces representa El efecto de la ley De la demanda Es decir Aumenta el precio Disminuye la cantidad demandada Disminuye el precio Aumenta la cantidad demandada Es eso ¿Sí? Esos son cambios En la cantidad demandada Y acá yo Yo he diseñado Algunas cosas Para ver Para ver Acá Mira Vamos a ver Por acá Esto es lo que tenía Que Tener Para que Para que lo entendamos mejor Mire Vamos a ver Aquí está la carpetilla Y acá tenemos La función de demanda Actualizada Ya está actualizada ¿Qué es lo que tenemos acá? Mira Tenemos una función De demanda ¿Y qué vamos a hacer? Cuando cambia el precio ¿No? Tenemos primero La relación inversa ¿No? Porque Tiene pendiente negativa Y cuando cambia el precio Pues nos vamos desplazando A lo largo de toda la curva ¿No es cierto? Y así entonces tenemos Aumenta el precio Disminuye la cantidad demandada ¿No? Disminuye el precio Aumenta la cantidad demandada Ahí está ¿Sí? Esos son cambios En la cantidad demandada Ahora Vamos a ver Qué cosas son cambios En la demanda Ahora ¿No? Esto no es XD Por si acaso Es DX Vamos a Para leer todas sus preguntas Ya está ¿Qué son los cambios En la demanda? Son desplazamientos Que surgen Cuando varía Cualquiera De los demás factores De la demanda Excepto el precio Del producto ¿No? Entonces Entonces Cuando varía ¿Quiénes? En otras palabras El ingreso del consumidor Gustos y preferencias Precios de bienes complementarios Precios de bienes sustitutos Moda Población Expectativas Cualquier otro Pero Ninguno Pero no tiene que ser el precio Esta vez no va a cambiar el precio Va a cambiar una de estas variables Que en economía Las solemos llamar exógenas ¿Ya? Y entonces ¿Qué es lo que se va a producir? Ya no se va a producir Como acá Un cambio Sobre la misma curva De la demanda Sino que toda la función Es la que se va a desplazar Y entonces vamos a tener Una expansión de la demanda Un aumento Y se grafica Como un desplazamiento Hacia la derecha ¿No? Ir de D1 a D3 Es una expansión De la demanda Un aumento de la demanda O también podemos tener Una contracción de la demanda Una disminución Que se grafica Como un desplazamiento Hacia la izquierda Y aquí es que yo quería Un poco hacer la comparación A ver A ver Acá estamos Esto de acá Ustedes recuerdan Sus procesos Isobáricos Isocóricos ¿No es cierto? Isotérmicos Digamos que tenemos Acá No precio ¿Ya? Sino presión Y acá Su volumen Entonces Hay una variable Que está escondida ¿No? ¿Cuál es la variable Que está escondida? Ustedes ya saben Claro La temperatura ¿No? Y justamente Se asume Que es Constante Claro Entonces Si se encuentran En un determinado Nivel de presión En un determinado Nivel de volumen ¿Qué pasa si Baja la La presión Estando en un proceso Isocórico No, perdón Isotérmico Entonces ¿Qué es lo que van a tener? Un aumento En el volumen ¿No es cierto? Diminuye la presión Esto es por ejemplo Lo que en economía Vamos a llamar Cambios En la cantidad demandada ¿De acuerdo? Pero ¿Qué pasa si esta variable Que está escondida Que no está en los ejes Aumenta Por ejemplo Se expande ¿No es cierto? Y pasamos a otra Ustedes tienen su nombre ¿No? Esto le ponen su nombre Una nueva isoterma ¿No? Con una temperatura 2 De repente Que Si nos movemos A lo largo de ella También va a ser Vamos a considerarlo Constante Entonces Es matemáticamente Lo mismo que ocurre Solamente que Acá hay una variable Escondida Podríamos considerar También el número De moles O la constante Bueno La constante R Es constante De por sí Pero acá en economía Nosotros tenemos Muchas más variables No solo es la temperatura O el número de moles Sino que tenemos El ingreso del consumidor Gustos y preferencias Precios de bienes complementarios Precios de bienes sustitutos Moda Etcétera Etcétera Todo eso Lo que provoca justamente Es una expansión De esta De esta curva De la demanda Que efectivamente Podría tener esta forma Podría tener esta forma Hiperbólica Y entonces también Se va a tener Estos desplazamientos Muy bien Muy bien Entonces Entonces veamos Acá también un poco Veamos Donde estamos Donde estamos Si acá Vamos a ver A ver A ver Por ejemplo Por ejemplo Acá lo que estamos Teniendo Es un cambio En la cantidad Demandada Ya lo habíamos dicho Y en cambio Por acá Estamos teniendo Cambios En la demanda ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso también? Otra interpretación Que le podemos dar Es que Si pasamos De esta demanda A esta otra demanda Al mismo precio Vamos a poder comprar Vamos a querer comprar Mayor cantidad ¿No? Sea cual sea el precio Vamos a querer comprar Mayor cantidad En cambio Cuando disminuye A un mismo precio Vamos a querer comprar Una menor cantidad Esa es más o menos También otra interpretación Que se le puede dar ¿No? O sea O sea A ver A ver A ver Acá está ¿No? A este precio Ya convertémoslos en precio Ahora Precio Y ahora también Ahora que sea cantidad demandada ¿Qué quiere decir eso? Que a este mismo precio Vamos a querer comprar Mayor cantidad A este otro precio También vamos a querer comprar Mayor cantidad A este A todos los precios Vamos a querer comprar Mayor cantidad Eso implica Este desplazamiento En la demanda ¿De acuerdo? Entonces No es lo mismo Cambios en la cantidad demandada Que cambios en la demanda Eso tenganlo bien presente ¿Por qué? Porque viene Es bien frecuente Que venga ese tipo de problemas Con alternativas Que confunden ¿No? Dice ¿Qué pasa en tal fenómeno? Aumenta la cantidad demandada Aumenta la demanda Y ustedes no saben De Team Marine De Open Web ¿No? Entonces Con esto ya lo van a tener Bastante claro Entonces acá tenemos También Otro Gráficamente ¿No? Un cambio en la cantidad demandada A cambio de la cantidad demandada Porque se ha desplazado De un punto a un punto Sobre la misma curva ¿No? La curva sigue siendo la misma En cambio Acá tenemos un cambio En la demanda Porque se ha desplazado Toda la función Al mismo precio Al mismo precio Podemos Podemos Vamos a querer comprar Mayor cantidad Sea cual sea el precio ¿No es cierto? Por eso es que Es otra variable La que ha cambiado Sea por ejemplo La moda La publicidad De repente ¿No? Entonces sea cual sea el precio Van a querer comprar más Aumente el ingreso El consumidor También sea cual sea el precio Vamos a querer comprar más Siempre que sea un bien normal O superior ¿De acuerdo? Muy bien Ahora pasemos a la oferta ¿No? La oferta También es una función Que cumple con condiciones Bastante análogas Bastante similares Pero opuestas A la demanda Vamos a ver Son las distintas cantidades De producto Que una empresa Nuevamente desea Pero además Puede vender Las dos condiciones En un mercado Durante un periodo determinado ¿No? En función de qué variable Los precios Fundamental Nuevamente No estamos relacionando Cantidades Y precios De manera fundamental En principio ¿No? ¿Por qué? Porque estamos considerando La condición Ceteris paribus Profe Latín Otra vez Es lo mismo Es lo mismo Es decir Hay otras variables Que están a escondidas Así como en tu proceso Hizo En tu proceso isotérmico ¿No? La variable de temperatura Está escondida ahí ¿No? Cuando se mueve Ahí recién vamos a dejar De considerar Este Ceteris paribus ¿Ya? Muy bien Entonces Cuando una empresa Ofrece un producto Significa que Primero cuenta con los recursos Y la tecnología Para producirlo Pero además Puede obtener un beneficio Y ha elaborado un plan Para producirlo Y venderlo Entonces Recién ahí Podemos decir que Un agente Forma parte De la oferta ¿No? Un agente económico Es ofertante Y la cantidad ofertada Es una cantidad Nuevamente ¿No? La misma diferencia La demanda Era una función La cantidad demandada Es una cantidad Es un número En cambio Y acá también La oferta Tenemos que es una función Y la cantidad ofertada Va a ser la cantidad El valor Un valor determinado Que un productor Desea y puede vender A un determinado precio ¿Ok? Entonces por ejemplo Este empresario Este gerente Dice por ejemplo Desea A 30 soles Desea vender 600 soles Perdón 600 camisas ¿No? A la semana Y entonces Su cantidad ofertada Es de 600 camisas ¿Sí? Y si sube el precio Hay un incentivo ¿No es cierto? Hay un incentivo A vender más Porque es más rentable Ahí está la diferencia Con la demanda Con la demanda Aumenta el precio Desincentiva la compra Disminuye el precio Aumenta la compra Pero con la oferta Es al revés Aumenta el precio Incentiva La venta Y la producción Baja el precio Desincentiva el precio Desincentiva la producción ¿No? Entonces en este caso Por ejemplo Aumenta de 30 a 50 Y que es lo que se obtiene Como resultado Que la cantidad ofertada Se ha incrementado también De 600 a 1000 unidades Siempre considerando Ojo Cedris Paribus ¿No? No podemos No podemos evaluar Demasiadas variables A la vez Entonces consideramos Esta condición Cedris Paribus Y entonces A raíz de este aumento En el precio Aumentó también La cantidad ofertada ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver Cuáles son esas otras variables Que están escondidas ¿No? Hay otras variables Así como nuevamente Tu proceso isotérmico Ahí la T Está escondida No está en los ejes Vertical y horizontal Entonces acá también Tenemos otras variables Que están ocultas Que son exógenas Ahora vamos a ver De esa pregunta Profesor También lo tomamos De manera general Habrá casos aparte Del Cedris Paribus Donde no se cumpla Sí El problema Te va a señalar ¿No? Te va a decir En un determinado mercado Este Aumentó los impuestos Disminuyó El salario Entonces tú ya sabes Que afecta Primero Ya sabes que afecta A la oferta Y segundo Determinas Cómo le afecta Aumenta la oferta Disminuye la oferta Entonces eso también Vamos a verlo Con calma En la siguiente semana También va a haber Unos pasos Que hay que seguir ¿Ya? Entonces está bien Esa pregunta Claro Cedris Paribus En la realidad No se cumple ¿No? Es simplemente Una metodología Para poder entender Para teorizar Y para modelar Pero no se cumple Pues no Es como Galileo Haciendo sus experimentos Ahí con las bolitas Que caen ¿No es cierto? En un plano inclinado O en la torre de Pisa ¿No? Es tratar de hacer Que otras variables No intervengan Solamente La gravedad ¿No? Para ir midiendo Para hacer Sus estadísticas Y determinar La fórmula Que La forma En que caen Los objetos Pero solo esos factores Son los únicos Que pueden hacerla variar Sí En realidad En realidad Podría incrementarse A otros Pero no En realidad Vamos a En las preguntas Vamos a restringirnos A estos de acá A los que están Explícitamente mencionados ¿Sí? Claro Muy buena Muy buena la pregunta Muy bien Entonces tenemos ¿Cuáles son las variables Que están incluidas En la función de oferta? Tenemos el precio Del producto ¿No es cierto? El precio del producto Que ya lo vimos Tiene una relación Directa Con la cantidad Ofertada Y por otra parte Y por otra parte Tenemos El precio De las materias primas O insumos ¿Qué relación tendrá Con la oferta? A ver Aumenta el precio De las materias primas O insumos ¿Y qué pasa con la oferta? Claro Inversa Disminuye ¿No es cierto? Muy bien Muy bien ¿Qué relación tendrá El precio De la mano de obra Con la oferta? A ver A ver También inversa ¿No? Sí Es un costo Más del Ya Claro La semana Hace dos semanas Bueno La semana pasada Vimos el viernes Que los La retribución De los factores Es un costo De la empresa ¿No es cierto? Cuando ellos El flujo Del mercado El flujo circular De la economía El modelo De flujo circular Dotación de capital ¿Qué relación tendrá Con la oferta? Directa Inversa Directa Claro Mayor capital Mayor capacidad Productiva Si tengo mayor capital Obviamente voy a poder Ofrecer Más en el mercado Tecnología Reacción directa Inversa Directa Muy bien Muy bien A mayor tecnología Vamos a poder Por eso que acá Pues falta tecnología En el Perú Por eso que nuestra Capacidad productiva No es tanta A pesar de que hay Ustedes van a ser Un ejemplo ¿No? De personal Bastante calificado Pero la tecnología Normalmente pues Terminan yendo afuera ¿No? Porque es más rentable Pues ¿No? Entonces Se supone que la política De estado Tiene que están orientadas A que la tecnología Venga acá Y se quede Y crezca De manera autónoma Para aumentar La capacidad productiva La oferta Los impuestos A ver Tiene relación Directa Inversa Muy bien Muy bien Eso ya lo hemos hablado Incluso cuando hablábamos De política expansiva Política contractiva ¿No? Aumentar el impuesto A la renta Desincentiva Pues la oferta ¿No? A las empresas No les hace querer producir Muy bien Muy bien Inversa Tasa de interés Muy bien Muy bien En relación inversa Claro Como ya hemos dicho Todas las retribuciones A los A los A los propietarios De los factores productivos El estado ¿No? Recibe un impuesto El trabajo Factor trabajo Recibe un salario El capital También recibe Su tasa de interés Entonces claro Cuanto mayor Es La tasa de interés La empresa Va a poder financiarse Menos Va a poder alquilar Una máquina Con menor capacidad ¿No? Claro Claro La tasa de interés Del banco Por ejemplo ¿No? No va a poder financiarse Tanto Entonces aumenta La tasa de interés Ya no produzco tanto Baja la tasa de interés Me presto lo más que puedo Para producir Para ofrecer en el mercado ¿No? Entonces Entonces hay una relación Inversa ¿De acuerdo? Justamente Cuando Como lo veremos En un momento También El dinero Tiene su mercado También Ya todo En economía Todo lo que transformamos En el mercado Así que el dinero También tiene su mercado Y su precio Es justamente La tasa de interés Entonces una tasa de interés Baja Es como decir Dinero barato Me presto al toque ¿No? Tasa de interés Baja Me presto Tasa de interés alta No puedo producir Porque no puedo financiar Muy bien Condiciones climáticas También cumplen un rol Bien importante En la oferta Pensemos Lo que pasó En el 2017 ¿No? ¿Qué pasó A inicios del año 2017? ¿Recuerdan? No fue hace mucho Otros salón me dijeron No nacía Ahí está claro El fenómeno del niño Los huaycos ¿No? Claro Y eso afectó Eso es la parte De la parte social Sí, sí, sí Es terrible Acá en Lima Nos quedamos sin agua Un par de días ¿No? Pero económicamente ¿No? Hubo un producto Del que se habló bastante Y que tuvo un impacto Estas condiciones climáticas Tuvieron un impacto fuerte ¿Cuál fue ese producto? ¿Recuerdan? Muy bien Muy bien Claro ¿No? El precio del limón 12 soles El kilo ¿No? ¿Por qué? Justamente porque Las condiciones climáticas Afectaron a la oferta Del mercado Ahí está la razón Muy bien Muy bien Y bueno Entonces eso Eso es lo que Por eso tiene una importancia Esta variable De las condiciones climáticas También tenemos las expectativas Del productor Si el productor Tiene la expectativa De que va a poder crecer De que va a ser un producto rentable De que va a tener acogida En el público O de que su precio Va a bajar de repente O subir ¿No? Entonces va a tener Determinadas reacciones Entonces según la expectativa Sea buena Del producto Va a querer producir Y según la expectativa Sea mala O no tanto Entonces O no tan buena Entonces este Va a querer Claro Va a querer Vender menos Ofrecer menos en el mercado Muy bien Nuevamente La misma lógica La misma lógica Tenemos muchas variables Independientes Y más las dependientes Son demasiadas No se puede graficar Tendríamos que ser seres De unas ocho dimensiones Más o menos Para poder Para poder Graficar Este tipo De gráficas Entonces Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Nuevamente Se de trispario ¿Qué significa eso? Que consideramos A todas Las variables independientes Constantes Excepto una ¿Cuál? El precio Fundamental Entonces el precio Justamente es la que coincide ¿No? Es el precio Es lo que tienes acá Y también tienes precio En la demanda En la función de la demanda Es donde coinciden Es la variable endógena Es la que nos va a poder Comunicar A la oferta Y la demanda Entonces por eso Es tan crucial Y por eso es la que se deja Tal cual variable ¿No? Es como Galileo Buscando cuánto vale La gravedad en la tierra ¿No? Entonces Para eso Pues tenemos que evitar Que haya vientos Que haya Algún Cualquier tipo de ruido En la investigación ¿No? Entonces Eso es lo que se hace acá Y quedamos Con este supuesto El cetrisparibus Nos quedamos simplemente Con que la cantidad Ofertada Depende de que Ya solamente Del precio Del bien ¿Ya? Entonces Ahora si se puede graficar Tenemos un eje Para el precio Y el otro eje Para la cantidad De manera que Ahora vemos que La cantidad ofertada Va a ser igual a que A una constante Más Otra Más una pendiente Multiplicado por El precio del producto Ojo que ahora es más ¿No? Antes con la demanda Era negativo Ahora es positivo Porque ya sabemos Que hay una relación Directa Entre precio Y cantidad Ofertada Aumenta el precio Aumenta la cantidad Ofertada ¿No? Esta C se llama Oferta autónoma Y esta C se llama Pendiente de la oferta Muy bien Entonces La ley de la oferta Que nos dice Que existe una relación Directa Entre el precio Del producto Y su Ojo, ojo No oferta Sino cantidad Ofertada Al igual que el precio Afecta no a la demanda Sino a la cantidad Demandada Eso es lo que hay que Tener en cuenta Eso es lo que hay que Y lo que vamos a aclararlo Con más detalle ¿Ya? Muy bien Entonces acá tenemos Un ejemplo Cantidad ofertada Igual 5 más 4 veces El precio del producto Entonces ¿Qué quiere decir? Que cuando el precio Es 1 1 sol Digamos Entonces la oferta Una empresa De repente Está Incentivada A ofrecer 9 unidades Del producto ¿No? Cuando el precio Es 2 2 por 4 8 más 5 13 unidades Va a estar Incentivada a vender Cuando el precio Es 3 3 por 4 12 Más 5 17 Y cuando el precio Es 4 Va a ser 4 por 4 16 Más 5 21 unidades Del producto Y eso es lo que nos quiere decir Esta ecuación ¿De acuerdo? Y entonces Graficando Estos pares ordenados 9 1 13 2 17 3 21 4 Que es lo que obtenemos La función de oferta Ahí está 9 1 13 2 17 3 21 4 Pero profe ¿No? Que el precio Era la variable Independiente Era la variable Independiente ¿Por qué está acá En el eje horizontal En el eje vertical? Sí Como les había dicho Otra vez Lo mismo sucede Con la demanda ¿No? Desde Desde Marshall Como dijimos En el tema De teoría De doctrinas económicas Marshall fue el primero En utilizar estos gráficos Y él pensó Él concebía Al precio Como una Como la variable Dependiente Cosa que lo graficó así Con el tiempo Nos hemos dado cuenta Que es mejor Tratarlo al revés Que el precio Sea la variable Independiente Variable independiente Y entonces La cantidad Van a ser Las variables Dependientes Pero la figura Ya quedó Es algo histórico Así que En economía Vemos las cosas Un poco al revés Que en álgebra ¿Ya? Muy bien Igualito lo mismo Pasa con la demanda ¿Ok? En la demanda La función de demanda Cuando la graficamos Tenemos Tenemos eso mismo El precio En el eje vertical Y la cantidad En el eje horizontal Pero recuerden Que el precio La consideramos Como variable Independiente ¿No? A determinado precio Tenemos determinada cantidad Demandada En este caso Y en este caso Vamos a tener A un determinado precio Una determinada cantidad Ofertada Y muy bien Entonces ya sabemos Que hay una relación Directa A diferencia de la demanda Que tenía relación inversa Entonces ahora sí podemos ver Cambios en la cantidad Ofertada del producto ¿No? Los cambios en la cantidad Ofertada Surgen solo por variaciones En el precio del producto Esto es lo importante Al igual que con la cantidad Demandada ¿Cuál es la única variable Que produce cambios En la cantidad demandada? El precio Acá también ¿Cuál es la única variable Que directamente Afecta a la cantidad Ofertada? El precio del producto Entonces ya Por eso es que el precio Está siempre relacionada Con la cantidad Ya sea demandada O la ofertada Claro Siempre considerando Las condiciones C-trispario Que las otras variables Se mantengan constantes Y entonces Se grafica Como movimientos De un punto a otro Sobre la misma curva De oferta Así como acá ¿No? Acá hay un cambio En la oferta Aumenta el precio Aumenta la cantidad Ofertada Pero siempre sobre La misma curva Disminuye el precio Disminuye la cantidad Ofertada Y siempre sobre La misma curva Eso es Cambios en la cantidad Ofertada Vamos a pasar Otra vez por aquí Acá tenemos Mi función de oferta Y vamos a diferenciar ¿No? ¿Por qué? Porque es distinto A los cambios A lo que sea Cambios en la oferta ¿No? OX OX No es una carita sorprendida Es OX Y entonces Tenemos que los cambios En la oferta Son los desplazamientos Que surgen Al variar Ya cualquiera De las otras variables Que no sea el precio Eso es lo que Se produce En los cambios En la oferta De manera que Toda la función En la que se va a desplazar ¿No? Se va a dar una expansión Hace un desplazamiento Hacia la derecha Cuando haya un aumento De la oferta Y también se puede dar Una contracción Que es una dimensión De la oferta Y se grafica Como un desplazamiento De la función Hacia la izquierda De O1 A O2 Por ejemplo ¿No? Entonces De esta manera A ver A ver De esta manera Si nosotros tenemos Algo como esto Es un cambio Son cambios En la cantidad Ofertada ¿No? Aumenta el precio Aumenta la cantidad Ofertada Disminuye el precio También disminuye La cantidad Ofertada ¿De acuerdo? En cambio Esto de acá ¿Qué cosa es? Estos son cambios En la oferta Y es la misma Es la misma La misma situación Que con la demanda ¿No? Cuando varían Las variables Exógenas Esas que estaban Constantes Esas que estaban Ocultas ¿No? Esta función Por ejemplo Tiene la forma P Menos 5 Algo Menos una constante Se queda ahí Solo varía P Entonces Tenemos cambios A lo largo de la curva Cambios en la cantidad Ofertada ¿Pero qué pasa Si esta B varía? Esta B varía Que era constante Ahora ya no es constante Entonces se desplaza Toda la curva Lo mismo que con tu Con tu ecuación De pavito Pavito ¿No? La temperatura Es esa variable Que está escondida Y acá también Sucede lo mismo Ahí voy a regresar Por si hay preguntas Por aquí A ver A ver Muy bien Todos se están entendiendo ¿No? Entonces tenemos La cantidad Ofertada Cambia Por ejemplo Acá ¿No? Ya lo acabamos de ver De punto a punto Sobre la misma curva Y la cantidad Demandada En cambio Varía De esta manera ¿No? Se ilustra De esta manera Como todo un desplazamiento En la función Entonces tenemos Todo 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 A cualquier precio ¿No es cierto? A cualquier precio Vamos a querer En este caso Vender menos ¿No? Porque hay una contracción En la oferta Entonces Al precio Al precio De antes Se ofertaba Hasta por acá Al precio De después Solamente se oferta Hasta donde llega La curva roja ¿No? Y a todos los precios Por eso es un desplazamiento En toda la oferta Muy bien Muy bien A ver Veamos qué pasa acá Según el reporte De inflación De diciembre del 2020 La inflación Interanual Aumentó De 1,69% En agosto A 2,14% En noviembre Lo que refleja Mayores costos Asociados A las medidas De control sanitario Y en algunos rubros De alimentos Factores asociados A la pandemia De COVID Y otros Esta situación Generará una Claro Bueno Ya está marcado Ya le están soplando ¿No? Porque Si es que aumentan Los costos Claro Va a aumentar Va a disminuir La oferta ¿No? Mayor costo Es un desincentivo Va a quitarle Margen de ganancia A la empresa Entonces Relación inversa ¿No? Se contrae La oferta Ese es lo primero ¿No? ¿A quién le afecta? ¿La demanda? No Pues descartado 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 Solamente quedan 2 ¿Qué va a producir? Expansión de la oferta No 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 Contracción ¿Ya? Y menos de la cantidad Pues no Porque ¿Qué cosa tendría que cambiar? ¿Qué cosa tendría que cambiar Para que cambie la cantidad De ofertada? El precio Recuerden Ya Acá también Para que cambie la cantidad Demandada El precio Muy bien Muy bien Esa es la idea Esa es la idea Ahora vamos a ver finalmente La elasticidad Precio De la demanda ¿No? La elasticidad Precio De la demanda Es un coeficiente Es un coeficiente Que mide La sensibilidad Con la que el consumidor Reacciona Ante cambios En el precio De manera que De manera que Si aumenta el precio Y el consumidor No reacciona Sigue comprando lo mismo Entonces Tenemos una demanda Inelástica En cambio Se aumenta un poquito Y el consumidor Se va Ya no compra ¿No es cierto? Entonces tenemos una demanda Elástica Esa es la intuición Que vamos a manejar Entonces ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo vamos a medir Esa reacción Del consumidor? Vamos a ver Mide el cambio porcentual De la cantidad demandada ¿No? De un producto Por unidad de tiempo Que resulta A raíz De un cambio porcentual En el precio Entonces Por eso La elasticidad es Variación porcentual En la cantidad demandada Dividido entre La variación porcentual Del precio Del bien De manera que Vamos a tener Algo como Vamos a A graficarlo por aquí Yo borré esto Bueno, está bien Que se haya borrado Justo quería borrarlo todo Entonces ¿Qué es lo que tenemos? La elasticidad Que también se suele poner Como un épsilon Elasticidad precio Del bien De la demanda Del bien X Es igual a Variación porcentual Variación porcentual De la cantidad Demandada Del bien X Dividido entre La variación Porcentual Ustedes ya saben Que ese delta mayúscula Significa variación Variación Como porcentaje Variación porcentual Del precio Del bien X Muy bien Pero ahora yo les hago Una preguntita A ver ¿Cómo? Si es que La cantidad demandada Aumenta ¿Qué pasaba con el precio? O viceversa Si el precio aumentaba ¿Qué pasaba con la cantidad demandada? ¿Era relación directa O inversa? Inversa ¿No es cierto? Claro, claro Entonces Entonces Si es que la variación Porcentual o no Del precio Vamos a empezar con el precio Es Positivo Mayor a cero ¿Cómo será La variación Porcentual De la cantidad demandada? ¿Cómo será? Aló, aló Negativa ¿No es cierto? Claro Va a ser negativa Porque si esto es positivo Implica que el precio aumentó Y si el precio aumentó Quiere decir que la cantidad demandada Tiene que haber disminuido En otras palabras Su variación Porcentual Va a ser negativa Entonces Por eso es que Nosotros consideramos A la Elasticidad Con su valor absoluto Y por eso dice acá Para un bien normal Siempre es negativa Por lo que vamos a omitir el signo O podríamos considerar Que estamos tomando El valor Absoluto ¿Ya? Eso es importante Es importante Y ahora Vamos a ver ¿Qué pasa con la elasticidad? Mira Vamos a clasificar de esta manera Si es que la elasticidad Es mayor a 1 Diremos que La demanda es elástica ¿Y qué implica eso? Que Lo que implica es que Si esto es mayor a 1 Quiere decir que Nuestra variación porcentual De la cantidad demandada Es mayor En el valor absoluto A la variación porcentual Al valor absoluto De la variación porcentual Del precio Del bien ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Siendo esto mayor a 1 Pasas a multiplicar el denominador Y tienes esto Entonces quiere decir que Ante una variación porcentual De 5% Por ejemplo Tu cantidad demandada Disminuye en un 10% De repente ¿No? Está reaccionando bastante El consumidor Entonces una demanda elástica ¿Ok? Y entonces por eso Es que Eso se va a ver en la gráfica Vamos a verlo Demanda elástica Es así ¿No? ¿Varía un poquito el precio? Varía bastante La cantidad Sí También hay Velocidad de precios Para la oferta Pero no lo vemos A nivel pre A nivel pre No hay ningún problema Eso no va a venir No hay que ser Complicarnos Pero en la demanda Sí es importante Porque es la forma Como está reaccionando El consumidor Y entonces A la inversa también ¿No? Cuando diremos Que es una demanda Inelástica Cuando ese coeficiente Sea menor a 1 Y obviamente También va a ser Mayor a 0 Porque es valor absoluto Eso es un poco trivial Pero Lo importante Es que la variación Porcentual De la cantidad Va a ser Menor esta vez A la variación Porcentual Del precio ¿Por qué? Porque si esto Es menor a 1 Entonces Mi variación porcentual Va a ser menor A la variación porcentual Del precio ¿De acuerdo? Y entonces ¿Eso qué implica? Que aunque el precio Aumente muchísimo El consumidor De repente Cambia un poquito Su cantidad de demanda Pero cambia poco ¿No? Su variación porcentual Va a ser muy poca Entonces Por eso es que gráficamente Una demanda inelástica Va a tener esta forma Un poco más vertical Más empinado Porque el precio Puede variar Todo lo que quiera Pero la cantidad Demandada No prácticamente No va a cambiar Y ahí está Entonces Tenemos por eso La demanda Va a ser elástica Cuando sea mayor a 1 O sea El consumidor Reacciona Bastante Y eso implica Que tiene sustitutos El bien Ya no lo compra Porque lo va a reemplazar En cambio Si es inelástica Es decir Si es menor a 1 La elasticidad Entonces el consumidor Ya no va a poder reemplazarlo Este caballero Tiene que comprar Al precio Al que ha subido También hablamos De una demanda unitaria Cuando es igual a 1 Y también hablamos De demandas Perfectamente elásticas Cuando es completamente Vertical Y en ese caso Cuando es completamente Horizontal En ese caso Decimos que tiene Infinitos sustitutos Esto se da Por ejemplo En un mercado De competencia perfecta Y tenemos Perfectamente Una demanda Perfectamente inelástica Cuando la demanda Es completamente Vertical ¿Ok? Varía el precio Todo lo que quieras Y no va a cambiar En nada La cantidad demandada Porque no hay Ningún sustituto ¿Ya? Ahí está Demanda perfectamente Inelástica Medicamentos por ejemplo ¿Cierto? La insulina Del que tiene diabetes Aumenta el precio De la insulina Caballero Tiene que ser Comprado en la misma dosis Disminuye el precio El precio De la insulina No por eso Va a comprar más Tampoco ¿No? Recuerden que la medida De la dosis También La dosis en exceso Puede ser un veneno Entonces Eso es lo que representa Una demanda Perfectamente inelástica Una demanda Perfectamente elástica Es la que es Perfectamente horizontal Si baja un poquito Si se aumenta un poquito El precio Ya no compro nada No compro nada Y las demandas Inelástica y elástica Son Situaciones intermedias ¿No es cierto? Son rectas Un poco más vertical En el caso de inelástica Y un poco Tendiendo a ser horizontal En la demanda elástica Y una demanda unitaria Es aquella que Va a ser Va a tener un cambio Una reacción moderada De parte del Del consumidor ¿De acuerdo? Muy bien Vamos a ver este último problema Que nos dice A partir de los datos De la empresa Saga Sociedad Anónima Se ha obtenido Que la elasticidad Precio de la demanda De cigarrillos Es 0,74 ¿Ya? Además suponga Que la elasticidad De la demanda Pasa a ser unitaria Y nos piden Indicar Qué tipo de elasticidad Tiene Y cuál será El efecto De una reducción Del precio Del trigo Sobre los ingresos Totales De los agricultores Respectivamente Ya A ver A ver Vamos a ver Si es 0,74 ¿Qué tipo de demanda Tiene? Es menor a 1 ¿No es cierto? Entonces ¿Qué tipo de elasticidad Tiene? Inelástica Así es Así de simple ¿Y cuál es el efecto De una reducción? Reduce Reduce el precio ¿Y qué pasa Sobre los ingresos De los agricultores? Ya Acá lo que va a ocurrir Es que El ingreso total No va a variar ¿Ya? Porque Porque como es inelástica No va a tener Un cambio Significativo A ver Espera Espera Ya Vamos a Explicarlos Un poco mejor A ver Hay una reducción En el precio Es una demanda Inelástica Vamos a graficarlo Por aquí Vamos a tratar De borrar todo A ver Cómo puedo borrar Acá todo Ahí está Ya Tenemos entonces Una demanda Inelástica 0,74 ¿No es cierto? Entonces Quiere decir eso Que Nuestra demanda Tiene más o menos Una forma Un poco más vertical Entonces dice ¿Qué pasa cuando disminuye el precio? Cuando disminuye el precio Simplemente la cantidad La cantidad demandada No va a variar mucho ¿No? Entonces Al no variar mucho La cantidad demandada Los ingresos De la empresa Que es En total Los ingresos totales Son precio Del bien Por la cantidad ¿No es cierto? Si vendes Si vendes Este Cinco unidades Y cada uno tiene Tres soles Entonces Tu ingreso es Tres por cinco ¿Ya? Entonces siempre Ingresos totales Precio del producto Por la cantidad ¿Qué pasa acá? Que está disminuyendo el precio Y la cantidad No está aumentando Tanto tampoco Entonces Proporcionalmente No va No va A variar demasiado ¿Ya? Se van a tener Constantes Los ingresos Del Empresario ¿Ya? Entonces Ahí tenemos El ingreso total No va a variar Muy bien Muy bien jóvenes Entonces Eso es lo que tenemos Respecto a este tema Es un tema bastante amplio He tratado Bueno Hemos llegado justo A la 1.45 Hasta este punto Hemos terminado a tiempo No sé si hubiera alguna duda Jóvenes Sí Una consulta Respecto a Las condiciones climáticas Que cambian A la oferta Para yo saber Si es inverso Directa Tendrían que decirme Si son unas condiciones Climáticas Favorables O no ¿No? O siempre que me digan Solo condiciones Climáticas Siempre es directo O no Tendrían que especificarme ¿Qué condiciones? Claro No Las condiciones climáticas No es una variable Que se pueda Digamos Cuantificar ¿No? A menos que especificen ¿No? Que digan Claro Justamente Que te digan Son condiciones climáticas Adversas Muy bien Entonces Claro Va a ser Va a tener un rol En disminuir A la oferta Son condiciones climáticas Favorables Propicias Como nunca Este Hubo algún fenómeno Acá en el Perú Corriente del niño Mayor corriente del niño Entonces más anchovetas Es algo cualitativo Más que cuantitativo Lo importante es que tengan Los conceptos claros Muy bien Gracias por la pregunta Para los otros factores Si hay No es necesario Que me expliquen bien No siempre A ver Mira Vamos a ver Siempre van a especificar ¿No? Por ejemplo Esta es una variable Cuantitativa Cuantitativa Esto de acá Se puede decir En que Aumentó su capital Invertió más capital Pero difícilmente Vamos a decir Tiene 3 de capital 5 de capital No Te lo van a decir Por ejemplo Tiene De 3 tractores Pasó a tener 5 De repente Entonces eso ya Te dice que Aumentó la dotación De capital ¿No? La tecnología Tampoco es fácilmente Cuantificable ¿No? Entonces te va a decir Simplemente Mejoró la tecnología Ojo Mira No Decir aumentó La tecnología Es un poco Un poco light ¿No? Entonces lo riguroso Sería decir Mejoró la tecnología Empeoró la tecnología Entonces Entonces eso te va a dar Pista sobre Cómo afecta la oferta Los impuestos Es algo cuantitativo Otras interés También es cuantitativa Esto es cualitativo Como acabamos de ver Esto también es cualitativo ¿No? Mejoran las expectativas Empeoran Decir aumentan Disminuyen No es tan preciso ¿No? Entonces la diferencia Es esa Pero no van a tener Mayor problema Si entienden El concepto Justamente Acabo también En la demanda También tenemos Algo parecido Esto es Esto es Cuantitativo Esto es cualitativo Esto es cualitativo Porque los gustos Y la preferencia Es algo subjetivo No es en realidad Algo que se pueda Comparar Cuantitativamente Sin embargo Se puede decir ¿No? Que mejoraron los gustos Y las preferencias Aumentó Las personas A las que les gusta Este determinado Bien Ok Ok Se puede Lo importante Es que Como les repito Que entiendan El concepto Esto es Cuantitativo Cuantitativo La moda Bueno Más personas Se puso de moda Es algo cualitativo No se puso de moda Dejó de estar de moda Población Si es cuantitativo Y las expectativas Nuevamente También es cualitativo Lo importante Como les repito Es que Es que No le Generalmente No viene Mediante números Generalmente Dice Se redujo El ingreso El consumidor Aumentó El precio Bien complementario Mejoró La expectativa El consumidor Entonces Con eso Ya ustedes Tienen la información Necesaria Para saber Qué ocurre Con la demanda ¿Ya? Muy bien Sí, profesor Gracias Gracias por la pregunta Bueno Entonces Si no hay más preguntas Ya Pasaremos entonces A despedirnos Y que Nos veremos La siguiente semana Cuídense mucho jóvenes Hasta luego No, profesor Gracias Gracias